Llega, sublando con fuerza, deja sentirte a mi lado, bendice. Mi mente, no muera, mi fe, le creo. Bendice, dice, mis pasos. No muera, mi fe, le creo. Dios, me refugia en tus brazos porque sé que aunque muera yo en ti viviré por siempre. Bendice, dice, mis ojos. Bendice, mis manos. Bendice, mis manos. Me refugio en tus brazos porque sé que aunque muera yo siempre estaré contigo. Bendice, mis manos. 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 ¡Gracias!